Bueno, pues este es mi primer tutorial, vamos a hacer una pequeña prueba, a ver cómo sale esto. Vengo a compartiros únicamente unos cuantos trucos. Voy a empezar por el tema de los cues, el tema de esto, el tema de los... Esto, esto que se ve aquí, esto que se ve aquí no son solo lucecitas, valen para muchas más cosas y entre ellas las que os voy a decir yo lo mismo. Por ejemplo, estos amarillos que se llaman el punto de carga, es para cuando vamos a cargar las canciones y automáticamente en cuanto le damos al botón de carga en cualquier controlador, el punto donde se planta la canción, donde se planta el tema, es ahí, en el amarillo, ni más ni menos. Si yo la cargo 100 veces más, 100 veces más que va a ir aquí al amarillo. Otra cosa, yo trabajo uno de los modos con el que trabajo para hacer los remix y para pinchar, para pinchar rápidamente, para hacer mezclas si quieres ir cambiando cada tema en cuestión de un minuto, o incluso 30 segundos lo puedes hacer, cambiar de una canción a otra. Yo trabajo con dos loops. Este es el primero, el 2, normalmente le asigno el número 2 y este es el último, el 4. Entonces, cuando quiero mezclar de un tema a otro, tengo dos loops. Uno, de iniciación, que tiene unos tonos un poco más, bueno, no va muy cargado de teclados, ni de tonos que de alguna manera estorben o ensucien el sonido de la canción que está sonando, de esta por ejemplo, de este lado. Y el último, que es otro tono distinto. Si vamos aquí. Este es uno. Y este es otro, por ejemplo. Vale, el 3. Este es el punto donde el tema, la canción, coge más caña, digámoslo así. Yo lo tengo asignado aquí, el número 3. Lo hago siempre matemáticamente, casi en todos los temas. Y sonaría así. Digamos que es donde va la parte principal de la canción, donde canta, la voz. Donde va lo principal, donde va la parte más potente de la canción. Vale, yo tengo el sampler de la canción para mezclar. También cojo un trocito del sampler, una parte que me guste. Y le asigno el número 5. Por ejemplo, aquí el 5 es este. Es este. Esta es una de las partes del tema. Hay más. Se puede escoger donde uno quiera. Cada uno tiene su forma de hacerlo y su forma de, en fin, de conseguirlo. Y este sería el último, el break. Tengo otros métodos que cambian, pero básicamente uno de los que más utilizo, por no decir el que más, es este. En el Cube 6, este, tengo el break. Vale, esto es un ejemplo de cómo quedaría al trabajar así. Todo esto, lógicamente, no vale si no tienes un grid perfecto. El grid tiene que ir, o sea, hoy por hoy ya no se puede estar con el tema de le doy alante, atrás. Sí, queda muy bien para mezclar y tal, pero si quieres ir y si quieres trabajar bien y quieres mezclar bien sin fallos y sin... Y por supuesto, porque si uno, si llevas tanto Serato como Tractor como cualquiera de los software, si el grid va en su sitio, puedes tener atención a la gente, puedes estar pendiente de meter efectos, de buscar otros temas, de comprobar cómo la gente está bailando esa canción, ese tema. Si merece la pena cambiar a otro, o si así te va bien, en fin, es como todo. Al igual que, por supuesto también, por ejemplo, yo tengo otra de las fórmulas que utilizo, es que a la hora de cargar los temas, cada vez que le doy el botón de carga, lo que me hago es un reseteo completo del deck. O sea, me reseteo todo esto, todo. Me reseteo pitch, me reseteo ganancia, me reseteo filtros, key, todo. Agudos, graves, medios, todo, todo, por supuesto. Entonces, de esta manera, pues, te da tiempo a ver cuál es el resultado de lo que estás haciendo y comprobar que lo vas haciendo bien. O sea, es que ganarle tiempo al tiempo para que, oye, te llegue el jefe y te dice, oye, queremos esta canción tal y igual, poder atenderlo, todo, todo. Vale, cambiamos de canción. Aquí tengo otra. Estoy utilizando canciones mías porque así YouTube, pues, no me cortará el vídeo, ni más ni menos. Este es otro tema que está, es el mismo modo, ¿vale? O sea, los Q van, si os dais cuenta, en el mismo color, porque están en la misma momenclatura para poder trabajar desde el controlador. Pero, en lo que es la onda, no tiene nada que ver, cada uno es donde le ha cogido. Aquí está el punto de, que decimos máximo, el 3, donde va la voz, donde va el teclado principal. Aquí tenemos el otro sampler. Y aquí iría el otro break. Si toco ahora el controlador, tengo aquí mi S4, aquí en la mano. Vale, esto es una fórmula de cómo ir mezclando. Voy a mezclar los dos para que veáis cómo va, más o menos, para que tengáis una idea de lo práctico y lo cómodo que es esto. Claro, lo ideal es, pues, tú tener tus playlists y, claro, llevar tu música, hacer tu propia política de cómo marcarlas, cómo llevarlas, dónde quieres tener el sampler, dónde quieres tener el break, dónde quieres tener los loops, el punto de subida de volumen, todo esto. Es una política propia de cada DJ que cada uno tiene que hacerlo a su estilo y cada uno tiene que marcárselo, pues, a su manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es una fórmula para que veáis cómo va, más o menos, y, en fin. Otra cosa, para quien le guste hablar por el micrófono y quiera tener un sistema automático, yo lo utilizo mucho en radio. En radio, claro, en radio tenemos los sistemas de compresión de cadena lateral, también tenemos los sistemas sidechain, en fin, como quieras llamarlo, en las mesas se le llama tal cover, que se... en Pioneer lo tienen, en muchos modelos de controlador, pero no lo tienen tanto en... mejor dicho, no lo tienen, literalmente. Los productos de... los productos de native instrumentos tienen un gran fallo, que no te asignan un sistema automático de bajar el volumen. Si os dais cuenta y miráis el gain, cuando hablo, el gain, lo veis como baja, aquí, el gain baja. Entonces, yo lo que tengo hecho es que con el track, el track D, que ahora mismo no se ve, pero os lo voy a poner, el track D, vamos a poner 4DX, ahí. Entonces, a mí lo que me hace es esto, ahora mismo está en Input Live y esto es mediante mapeo, entonces abro micrófono y cuando dejo de hablar, se cierra el micrófono. Lo veis como desaparece Live Input, es porque se cierra el micrófono. Al mismo tiempo que se cierra el micrófono, las perillas del gain, aquí en el programa, no en el controlador, lógicamente, se quedan... me quitan 15 decibelios. Esto yo lo tengo comprobado y me es suficiente para que predomine mi voz, que yo la tengo ya previamente arreglada en mi canal, o sea, lo tengo aquí controlado en mi canal de graves, medios y agudos y lo que hago es eso, lo que hago es que está sonando y conforme es suelto, el volumen vuelve a su sitio otra vez. Cuando quiero hablar, hablo y cuando quiero que suene la música, pues suelto simplemente con un botón, con un botón simplemente se hace todo. O sea, aquí no hay que hacer nada, presionas, hablas, sueltas y la música sigue por donde va. Y otra cosa a tener en cuenta es que para que esto funcione bien, lo ideal es tener aquí en el mixer, hay gente que dice que no, pero a mí me va bastante bien. El tema del autogame, el enable autogame este, pues lo que te hace es que te asigna automáticamente una ganancia a todos los temas en el momento en que lee las canciones y se le quedan grabadas para siempre. Si le tenemos puesto el candadito, que es este de aquí, además también guarda los cues que os he dicho anteriormente, de los que os hablaba. Y se queda bastante bien, o sea, a mí me va muy bien. El enable limiter a mí me va también muy bien, lo tengo siempre conectado y le pongo solo 3 dBs en modo transparente en el compresor. De esta manera le comprime un poquito, en un caso de que haya cualquier desavenencia con cualquier tema. Y me gusta, sí, porque si le bajamos a menos 6, menos 9, que Native Instruments en trato recomienda que para trabajar con 4 dBs, con efectos, con multitud de sonidos, que se le baje 6, incluso 9, incluso más. Pero claro, eso es cuando tienes mucha parafernalia sonando al mismo tiempo. Si trabajas con 2D, como lo hago yo normalmente, que si lo llevas todo bien, la verdad es que, o sea, te sobra música y te sobra de todo. Y luego una cosa que yo tengo muy bien comprobada es que, por ejemplo, el remix, a ver, los remix deck, vale. Queda muy bien, le puedes meter aquí sonido, le puedes meter aquí tu banco de lo que tú quieras, vale. Pero tú me dices a mí que estás pinchando con una lista y estás en un festival en donde sea y estás ahí con tus temas, con tu playlist que la tienes preparada. Y vas a estar realmente atento a si aquí hay un ritmo, aquí hay una voz, aquí hay un tal, aquí hay un cual. O sea, no llevamos suficiente en la cabeza de mezclar, de hacer las cosas bien, de que no se te vayan los puntos graves, de medios y agudos. Que además vamos a llevar memorizado aquí baterías, voces, graves, fondos de sonido. A mí me parece que no. A mí me parece que un sistema tiene que ser práctico y hay que aprovechar la tecnología para esto y ya está. Yo lo veo así, a mí me va muy bien así. Y en fin, hasta aquí llegamos, espero que os haya gustado. Si os parece bien algún tema me lo vais comentando. Si os gusta, si queréis que os haga otro, pues me lo decís. Y si no, pues amigos para siempre. Gracias y un saludo. Chao.